1, 2, 3, FAMILIA LA COMEDIA ENTRETENIDA ¡Compá! ¿El limpio el vidrio? No, chamanga, oiga. Señor, mi princesa, mi reina, mi preciación, elé. No, chamanga, oiga, que ni una cuajo. Brother, tampoco te lo iba a limpiar. Buenas. Buenas tardes. ¿Todo? Sí. Gracias, usted sí que no es pichirre. Feliz día. Brother, mi pana playero, mi llave, ¿todo bien, mi compa? ¿La limpia el vidrio? ¿Todo bien? No pasa nada, no pasa nada. La otra nos vemos, ya sabe. ¡Ajúa! Oye, chamanga, ¿cuánto te dio? ¿Cuánto te dio? Chamanga, cinco dólares. ¿Y a ti, cuánto te dieron? A mí me dio ese coraje, porque ese señor hace un solazo y no me quiso apoyar, que le limpe el carro. Chamanga, yo no entiendo. A mí me da brutal con este trabajo. Mira, me da mejor que vendiendo juguito. Ah, es que tú no entiendes, ¿verdad? No sabes. ¿Qué? Es que obvio, para ti te va a ir mejor porque eres mujer. Ajá, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Cómo que qué tiene que ver, chama? Tiene que ver todo. Pues no es que tú te acercas a un auto. Un ejemplo, me acerco yo a un auto. El man de una sube al vidrio. Cree que lo voy a asaltar, pero usted se acerca al auto, la ven así rubiecita. Ojo celeste cielo. Con ese chorcito mini. Con esas yucas. ¿Esas yucas, chico? La doble pata de cangrejo. Las dos piernas que tiene ahí abajo, eso, eso. La gente es, aquí la gente es morbosa. La gente la ve así, de una le da hasta 10, 5, 15 dólares. Ese tipo de pensamiento no te va a llevar a ningún lado. Ya, ya, ya. Váyase, váyase. Ya, 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 ya. Voy a hacerme curar la uña. Creo que se me rompió cuando me la pisó. No, no me importa. Lo que sí importa aquí es que usted no le diga a nadie lo que pasa aquí. ¿Verdad? Ya, está bien. Ya, déjeme ir. Ya, ya. Dios, tengo que arreglar todo yo. Max, Max, Max. Ay, se acaba de ir el señor hemorroides. Qué pena. Tener hemorroides es una cosa muy fea. Así que, ¿bosques de lago se va a hundir? No. No. El geólogo bien dijo. No se va a hundir bosques de lago en la vida. Está sobre roca y aparte nuestras casas son sismos resistentes. Así que, por favor, Florencia, deja decir cosas que no son porque la gente no nos va a comprar las casas. Ah, bueno, probablemente escucha mal. Así es. Si vas a sapear, sapea bien. Eso dice Aristóteles en la nueva constitución. Bueno, me voy. ¿Ah? ¿Qué pasa? Lucrecia, tu nieto tiene que contártelo. ¿Se lo cuentas tú o se lo cuento yo? ¿Qué pasa, amor? Todo se derrumbó. Cerca de aquí. Cerca de aquí. Cuéntale, Max. Mira, los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos, pana. Es mentira. Aquí la gente se enamora y más aún si usted viene de otro lado. Puta, eso la gente aquí la satisface. Si no me crees, vamos una apuesta. El siguiente carro que venga, una lata. A ver quién de los dos le limpia. Bueno, ¿quién dijo miedo? Voy yo primero. Ahí vino uno. Mijo. Voy yo, voy yo. Mi Rex, le limpo el carro. ¿Puese o no puede? No, mijo. Oye, quería saber si conocías a la venezolanita. Ah, sí, mola. La mano es mi llave, mi yunda. ¿Qué pasó con la mano? Hazme un play, loco. Mira, está buena la pelada. Dale mi número. Mira, ya, el play no tengo. ¿Y ese es tu nombre? ¿Vas a ver qué dice? Llámame. ¡Esa habla serio! Si te ves nomás la carita que eras haciendo hoy, pero ¿sabes? A la mano te hace unos cerebros más claros. Sáquate, sáquate, sáquate. ¡Sáquate, sáquate! ¡Sáquate que te parto como sandila! Vende a 50 centavos la tajada y saco hasta 10 dólares. ¿Sí te estás dando cuenta, chamba? Ah, este es mío. ¿Ah, sí? ¿Te limpio el vidrio? Mi amor. Mi amor, ¿por qué no te vienes conmigo mejor, ah? ¿Ah? ¿Que por qué no te subes y damos una vueltita? ¿Qué dices? ¡Despas, imbécil! ¡Pira de aquí! ¡Ah, caramba! ¡Fuera! Dale, cuento tres y vos dos. Es que no estás escuchando que la mente te dice que te la saquen de aquí, ya ves. Sácatela aquí, antes que te raye la cara y la fe en esa cara de tu labio que tienes. Sácatela, sácatela aquí. ¡Ausador! Sácatela, sácatela. ¿Qué me estoy diciendo, chamba? Para que veas cómo es la gente, para que tú analices, para que tú mismo... Ya, pues, no me digas nada, que estoy que explote, pana, ya. Eh, 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 antes que explote, pagando, pagando, pajarito volando. Esa lata que quedamos. Ah, cómo es la cosa. Nos vamos al descuento, entonces. Ajúa, arrúcuto. Ay, la verdad es que me siento así como más tranquila, más relajada después del susto y el temblor. A ver, Génesis, para, niña, dejes de estar dando vueltas como trompo, que me pones nerviosa. Ya, quédate tranquila. Aunque de verdad, mamá, yo no entiendo cómo tú lo dejaste ir a mi marido con la mujercita esa. ¡Y sin luz! No, mi hijita, quédate tú tranquila, que ya la calzón flojo ya cambió, mi amor. Ya cambió, dice, ya cambió. ¿Qué va a cambiar esa mujer? Antes no dijiste que era ex calzón flojo. Y ahora, y ahora, miren lo que se pone. No, 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 esa cosa muy chiquitita, esa no ha cambiado nada. Génesis, por Dios, hazme caso. Yo te aseguro que la calzón flojo ya es ex, ex calzón flojo. ¡Besí! ¡Bendecida y afortunada! ¡Paste, generito! ¡Muchas gracias, disculpe, disculpe! ¡Fuelco en tu majón! ¡Ay, qué lindo! Está oscurito aquí, miren. Sí. Pero, ¿sabes qué? Déjenme sacarme un trajecito anticífico. Sí, está que ese todo. ¡Dije el traje nomás! ¡Por esto, pues, el traje! A ver, ahora sí. ¿Me podría decir dónde está la caja? Aquí está. ¿Dónde va a empezar? O sea, que aquí está la caja, pues, ¿no la ve? Está grandota la caja y no la ve. Ah, sí, sí, sí. A ver, deme permisito que ahorita mismo vamos a... Páseme. Páseme. Páseme un ladito. No, yo me hago lo que usted quiera. No, pero ya no me... No, es que tenía un mosquito en la camión. Oiga, ¿me puede hacer un favor? Lo que usted quiera, yo le hago el favor. No empiece, no empiece. Digo, este, como está muy oscuro, ¿será que puede abrir las cortinas como para que entre claridad? No sé, lo que pasa es que aquí los vecinos están demasiado zapos y me están encendiendo. Ah, ya, pero de esta manera sería bueno. Además, ¿qué tiene de malo que la vea? No tiene nada de malo. No, lo que pasa es que aquí en mi casa me gusta estar cómoda. ¿Qué dijo? Que aquí en mi casa me gusta estar cómoda. Cómoda. Ay, bueno. Déjame verlo. Mamá, tú lo dices porque tú no quieres que mi negro se quede aquí. Tú quieres que se vaya con esa mujercita para que no esté aquí en la casa. Te lo juro que nada más me haría feliz. Pero no, Génesis, eso no es. Ella ya no es la misma. La calzó flojo ya no le interesa a tu marido. ¿Sabes qué, vecina Beverly? Esta cajita hay que desartestar. Esta mujer, Dios mío, ¿dónde se metió? Yo no puedo trabajar así. Voy a abrir su cortina para que entre claridad. Verán qué le estoy diciendo. Ay, Dios mío, esta mujer también. Aquí oscura, yo no veo nada. A ver, discúlpenme cuando yo la puedo. Acabo de recibir mi boleta de libertad. ¿Qué te parece? Y voy a ir por ti. Voy a ir detrás de ti. Te voy a hacer pagar cada uno de estos años. A ver, se necesita señorita de buena presencia. Yo me manejo mi cualquier cosita. Que sea buena con los clientes. Que si me conocen se vuelven locos. O sea, yo soy la mejor con los clientes. Que sea jovencita y dispuesta a todo. A ver, jovencita soy. Apenas tengo unos cinco. Y bueno, dispuesta a todo, siempre dispuesta a todo. Que tenga carnet. Oye, Fátima. ¿Tú pones a un periódico que es Crónica Roja, pues? Claro, pues fue el que me dio el guardia, que es mi amigo, ¿no? Mamita, de verdad, yo necesito que me des un periódico normal. A ver, mamacita. Primero, sea usted normal y baje sus patitas de mi sillón. ¿Quieres? Sí, hágame ese favor. Bajando, bajando, bajando. Y segundo, ¿usted por qué está buscando trabajo si trabaja en esta casa? Yo creo que estás un poquito equivocada, pero te explico. Yo no trabajo aquí. Yo te estoy colaborando, ayudando. Es como mi obra buena en esa vida, ¿sí? Bueno, como quiera decirlo. ¿Hizo el desayuno? Ay, claro. ¿Dónde está? En el poncito. No es posible, no es posible. ¿Cómo vamos a llegar, Dios bendito, donde se ha visto que la asistente doméstica quiere ser como la patrona, pues? ¿En serio crees que te conteste, ah? Ay, Fatimita, entiéndelo. Con todo el tema del temblor, pues, me puse nervioso y ya, pues, se me olvidó cocinar para más. Dios bendito, yo no sé a dónde vamos a llegar usted. Yo, sabe, yo como patrona y usted como asistente doméstica. Eso sí le voy diciendo. ¿Dónde está el uniforme? Perdón. ¿Uniforme? Vamos, mamita, levantando y vistiéndose. ¡Uniforme! Ya, chama, hombre, ya, si ya te gané, te gané. Ahora, ¿cuál es el pito? ¿Cuál es el tripilín? ¿Aquí a la misma mujer? Oye, ¿qué te pasa, amor, hermoso? ¡Respeta! Ya, ya, no importa, no pasa nada. ¿Cómo que no importa? No importa, chama. Ah, ¿y el respeto a las mujeres? Mira qué. No es solo porque soy mujer, ¿oíste? Siéndote ahí. Porque soy mujer y venezolana. Porque las venezolanas estamos conocidas a nivel mundial. Como que somos las típicas protagonistas de telenovelas, así, boniticas. Pero no, chico, las mujeres venezolanas son echadas pa'lante, son mujeres guerreras. No, y de paso, creen que por el simple hecho de ser venezolana ya eres mí, ya eres la típica reina de belleza. Y eso no es así, ¿vale? La mujer venezolana es guerrera, echada pa'lante. Y lo peor de todo es que creen que por el simple hecho de ser venezolana ya uno es reina de belleza. ¡Que viva la paz mundial! ¡Kevin! ¡Kevin! Tú no me ves a mi comporte de mí, ni mucho menos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Mira, chama, lo que pasa es que yo te voy a explicar bien la nota. Mira, más claro, mira, si no te es sincero, yo, yo a ti te veo como un, como una persona cualquiera, ¿me entiendes? Como una chica cualquiera, así, con sus sentimientos, con... Porque es más, mira, a ver, yo, yo no me... Por la cara, por lo lindo, por lo guapa, eso no se ve. Porque los gusanos se los comen, los gusanos es lo que más aprovechan eso, tus ojos verdes, tus labios bonitos, todos se los comen los gusanos, pero a mí lo que más me importa es lo que está aquí, lo que está aquí, no el botón, el botón ni la cadena tampoco, lo que está aquí en el corazón interno, profundo, lo más adentro, lo que tienes en mi cerebro. Ya, ya entendí, ya entendí. Gracias. Estás muy loquito, ¿viste? Me importa que hayas entendido. ¡Mamita! ¡Otra vez, morboso! Ya, ahora, segunda vez, ¿qué es lo que te pasa? Ahora sí lo voy a escuchar. Yo creo, vecina, que se han reventado los breakers. ¿A la caja? No, a mí. Oiga, usted también, ¿cómo se va a poner así con esa vestimenta? Mire cómo me pone, que es mío. Genarito, no importa lo que yo me ponga, si tú igual todo un siempre le vas a ser fiel a la Génesis, ¿no? ¿Génesis? ¿Génesis? ¿Quién es Génesis? ¿Me suena ese nombre? Oiga, mire lo que usted me hace decir. Esa es mi negra, mi esposa. ¿Sabes qué, Genarito? Me encanta verte trabajar así, como coge ese destornillador, como destornillas esos tornillos, como tuerca y tornillo, así, me encanta. Sí, qué bueno, gracias. Sí, me prende, me prende. Me trae viejos recuerdos. Ay, sumase, pues. No me queda. Ay, pues. No me queda. Nera, solo por no ponerse el uniforme. A ver. No, no es eso. Ya seguramente tú, a escondida, me metiste el uniforme en la secadora y por eso, chicos. No, no es eso. Lo que pasa es que no para de comer, no para de comer. A ver, yo, a ver, yo, comer yo. O sea, si la lechuga y yo somos así. Ay, sí, claro. Y los dos bolones que se comió el desayuno y el litro de jugo. Ah, aquí está, pues, aquí está. No, no, no. Te corrijo porque no fue el litro completo de juguito. Me tomé nomás la mitad y dejé unos chicharruncitos a un lado. Ay, Fátima, ya. Pues, ¿qué hago? Pues, si soy deprimida, pues, me va por comer. Ay, ¿y quién se inventó, Dios bendito, que las mujeres por depresión comemos? No comemos. No ponemos anoréxica. Debería estar flaca y esbelta. Habrá se visto. Y lo peor es que usted no come. Usted traga. Ay, deja de tratarme mal, ¿ya? Porque mi problema viene desde muy chiquita, ¿ya? Porque todo me hacía así como daño y entonces yo hasta el aire que respiro me hace como que me hincha. Pues, bueno, entonces no respire porque se va a hinchar y necesitamos que busque un marido nuevo. Necesitamos. No, mamita. No, no, no. Yo no necesito a marido alguno, ¿sí? Necesita un reemplazo del patrón. Pues, te equivocas. Sí, lo necesito. Yo no quiero a ningún hombre más en mi vida, ¿sí? Más bien, arréglame este uniforme porque no me luce. Claro, dos tallas más hay que aflojar. Así como va. Como una vaca. ¡Ay, pero un vasito! ¡Soma! Eso es. Ay, Kevin, de verdad, gracias por todo. Estoy tan agradecida contigo. Te lo juro que desde que estamos trabajando juntos todo es muchísimo más divertido y lo mucho que disfruto estar junto a ti. Ay, Kevin, tú no has reído tanto, ¿vale? De verdad, estoy eternamente agradecida contigo, champo. ¿Kedy, qué estás haciendo? Ay, perdón, pensé que me estás orinando. Sentí algo fresquito en la piel. No, sí. Es que esto te quita muy pequeño también el hueco ahí. Mira, no me digas que me estabas imaginando como la típica reina de belleza. No, ahí sí te equivocas. Lo que pasa es que me estabas quitando una lagañita nomás, una lagaña. Ah, sí. Se está perdiendo mercancía aquí, ¿vale? Ah, sí. ¿La lagaña también? Digo, el jugo, el jugo, eso, el jugo. Ay, pero concéntrate, por favor. Sí, concentrado, Dios mío. Vamos, cuatro, tres, dos, uno. Concéntrate, ahora sí. Claro. ¿Kedy, qué estás haciendo? Ya era el último, era el zumito. Ese es como quien dice, es para las hormigas. ¿Sabes que las hormigas también tienen sí? ¿Y cómo? ¿Quieres que te confieste algo? ¿Qué? Yo soy muy feliz con mi friso. Qué bueno, no sabe la alegría que me da, Dios mío, lindo. Pero donde hubo fuego, cenizas quedan. Ay, Dios mío, Dios mío, se me prendió el carbón, se me prendió el carbón. Uy, te lo venteo. Ay, Dios mío, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Dios mío, qué es eso? No puede ser. No estoy conmigo. Ay, Dios mío. Ay, ¿qué es eso? Ay, Dios mío. Ay, estoy muy asustada. Ay, sí, yo también. Ayúdame. Ay, sí, yo también. Uy, yo cuando me asusto me pasan unas cosas. ¿Qué le pasa? Asusto y asustado, asustado. No estoy asustado, yo no estoy asustado. Es mío que me coja el puro. No te va a coger nada. Que se me meta el espíritu. Ay, no, ¿qué quiere que esto es exusivo? El espíritu, el espíritu. ¿Me puedes explicar qué quiso decir Florencia con esa risita sarcástica? Y esa canción, esa canción ridícula que estaba cantando. Ok, lo voy a hacer. Tengo una noticia que no es tan buena. No me vas a decir que me vas a hacer bisabuela. ¿Quién es ella? ¿De qué familia viene? Calma y calma y calma y eso no va a pasar. A ese tigre nadie lo puede casar. Pero no es eso, tita. Es que esta es la organización, ¿verdad? Bueno, todo el terreno es indeble. Bueno, pero todo ese terreno es nuestro. Así es. El geólogo me dijo que en cualquier magnitud de cualquier terremoto corremos el riesgo de que las casas se hundieran. Y a mí lo que me preocupa, en verdad, más que nada son las canteras con las explosiones y eso, tita. Ay, Max, tú eres más inteligente que eso, por favor. Pero, tita, ¿quién es ese geólogo, dime? ¿De dónde lo sacaste? Porque todos los estudios anteriores estaban bien hechos y ahora viene un hijo de vecino, viene un don nadie que quiere detener mi proyecto y eso no va a suceder. ¡Revienta las canteras! Pero eso sí, ten cuidado de que la gente no se entere. Ay, nadie se va a enterar. Vamos a explotar una cantera. ¡Nadie se va a enterar! Oye, mi amor, pero no te acuerdas que no va a haber nadie aquí, por eso no se van a enterar. Se van a ir de viaje mañana. Por eso yo siempre dije, tita, ¿sabes? Bien jugado, bien jugado. Bueno, y por las casas, por el hundimiento, no te preocupes. Siempre se asientan, ¿no? Y solamente son unos centímetros. Nadie se va a dar cuenta. Tienes que aprender, Max. ¿Se da cuenta lo que usted me hace hacer también? ¿Cuán? Yo sí ya no he hecho nada. ¡Pablo, Genero, toma la agua! ¡En este momento! ¡A la hija, Genero! ¡A la hija, Genero, no pasa cuento! ¡Venga! ¡Tapa, venga, traigo! ¡No, váyase para allá, tapas en otro lado! ¡No, no, no, no! Acabo de recibir mi boleta de libertad. ¿Qué te parece? Y voy a ir por ti. Voy a ir detrás de ti. Te voy a hacer pagar cada uno de estos años. Un, dos, tres, ¡familas! La comedia entretenida. ¡San de ahí, Genero! ¡Deja, deja, hija, que yo tomo esa puerta. ¡Fue así, claro! ¡Uy! ¿Y este humo? ¿Usted estarán sentiendo? ¡Claro! ¡No! ¡Seguramente están aprovechando la oscuridad para toquetearse! ¡San de ahí, Genero! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Hazos los alfeísimos! ¡No, no, no! ¡Lena, nena, por acá estoy! ¡Genero, ¿dónde estás? ¡Por acá, por acá! ¡Aquí! ¡Nos tiene grita! ¡Genero, tómala! ¿Qué? Permiso, hermana, ben gestione. Hermano Genaro, ¿ya culminó su trabajo del día? Ven, ven. Ven, ven. ¿No? Y como te decía, Bluli, el momento indicado para invertir en la bolsa tienes que estar pendiente siempre. Tú simplemente tienes que estar atento a todo lo que sucede, a cómo se fluctúa el mercado, porque el mercado de la bolsa de valores es muy variable y si tú estás pendiente déjame decirte que jamás, jamás vas a fallar. Pero ya después empecé a recibir los datos, empecé a ver los indicadores, me empecé a dar cuenta cómo era el movimiento y empecé a ganar dinero. ¡Ay! ¡Luy, Rey! Cuando tú empiezas a ganar dinero entonces no quieres soltarlo porque obviamente estás ganando, Bluli. ¡Ay, ay, si ganaba, ganaba, ganaba! ¿Por qué quebró? A ver, ¿por qué quebró? ¡Diga, diga, diga! ¡Luli, no me cambies el tema porque te estoy explicando algo muy importante! Déjame decirte que si tú estás pendiente de los indicadores... ¡Ya me lo has repetido 500 mil veces! ¡A ver, diga! Pues por supuesto que sí, Blu-Ren, porque los indicadores te van a mostrar... y eso va a indicar en el momento y te van a mostrar en el momento que tú tienes que comprar. ¡Exacto! Y así es, y además tienes que tener contactos de diferentes empresas y saber en qué momento se caen las acciones para poder comprar y vender. Así es, y partir en la bolsa. ¡Exactamente! Mira cómo es la vida, Blu-Ren. Anteriormente, anteriormente, tú eras mi empleado y yo era tu jefe. ¡Pues ahora sí, ahora sí, dígalo! ¡Pues sí, cómo ha cambiado! ¡Diga, diga, diga! Ahora yo soy... ¡Diga! ¡Diga, diga, dígalo! Soy tu maestro. Sí, Blu-Ren, ahora yo soy tu maestro y tú eres mi alumno. ¡Tú eres mi alumno, Blu-Ren! Y es maravilloso esto porque vas a poder aprender del maestro y préstame mucha atención, Blu-Ren. Mira, están las velitas y las velitas suben y bajan. ¡Sí! Entran, salen, te van a entrar a la salida. ¿Qué haces, Fatimita? Buscando cuál de mis ex no se ha casado todavía. ¿A ti cómo casi te olvida, Blu-Ren? Ay, patrón, perdón, digo, expatrona. No es para mí, es para usted porque le voy a conseguir una cita a ver si así sale esa depresión y dejar de engordar. A ver, un momentito. Primero, yo no estoy gorda, ya, para nada. O sea, estoy regia. Segundo, no necesito ningún hombre. Y tercero, tampoco saldría con ninguno que hayas pasado por ti. No importa si sale con mi ex o no. El asunto es que usted necesita un macho. Necesita una cita para que aprenda a confiar en los hombres. Y así es, se quema calorías y ya usted sabe cómo. Pues no, me pone regia. Pues, la verdad, yo no estoy pernábora. Ya soy como mamita rica. Oiga, ya dejé de tragar, por el amor de Dios. No ha parado de tragar. Mira, habráse visto. Usted se pasa. Deme, deme, que me dé esas papas, por el amor de Dios. No, Dios, va de más, saca de más. No, no, no. Basta, basta, basta. Ya. Saque, saque, saque de la boca. ¿Qué tiene ahí? No, qué, démelo. Por el amor de Dios, déme eso. Habráse visto. Usted es el colmo, sacador. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, ah? No fui yo, ya, no fui yo. Fue Junior, ya fue Junior que yo. Yo lo vi como él se comía toda la comida. Pobrecito, tiene que estar pasando por... Trae primero antes de hablar. Habráse visto. Me tiene la refri vacío. Todo esto para no ponerse uniforme. Ahora no le aumento dos tallas. Le voy a aumentar tres tallas. A ver si así le da vergüenza y deje de comer ya. Haga ejercicio por lo menos. Sasha Fitness te voy a decir. Ay, no, pero es que mis gorduritas son así sexy. Usted ahí no se pone sexy. Se pone así. Oye, ¿qué es eso que está allá? No, allá. Deje ahí. ¡Qué caramba! Deje ahí, ¿qué está allá? ¡Qué caramba! ¡Qué caramba! ¡Ah! Nada de lo que haga bastará para vengarme de ti. Tanta gente de tu calaña viviendo bajo mis narices. Y sin embargo, ninguno de ellos puede hacerme el daño que me hiciste tú. Te odio. ¡Te odio! Después de muerta te seguiré odiando. ¿Con quién hablas, Lucrecia? Ah, con nadie. ¿Me buscabas? Me dijeron. Juraría que te escuché hablar con alguien. Sí, te estaba buscando porque quería ver la manera de posponer el viaje para Quito. ¿Por qué? Por seguridad, por seguridad, porque la verdad es que ese vuelo que nos han destinado, el avión está demasiado viejo, ha tenido dos percanzas. Ah, ¿y te parece motivo suficiente para suspender el viaje? A ti no. ¿Y se ha caído el avión? No, pero... Ah, ¿se ha muerto alguien por culpa del avión? No, no se ha muerto nadie. Ah, bueno, entonces... El viaje no se suspende. Estamos en este momento ofreciendo pasajes como incentivos para comprar la casa. Y tenemos que cumplirlos. Sí, pero ese avión está demasiado viejo. No, 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 no. Nadie entiende por qué no los... No hay excusa. El viaje se hace porque se hace. No va a pasar nada. Ok. Tan testaruda como tú, felizmente, solo tengo que lidiar con uno. Porque a ti ya te mandé a mejor vida. Y a tu marido por ahí mismo va, casi muerto. Así que no podrá entorpecer mis planes. Está donde debe de estar, pagando su condena. ¡Claro mío Quimis! Sí, soy yo. Clodomiro Quimis de la A. Agarra tus cosas. Llegó tu carta de libertad. Al fin. Al fin. Al fin. Soy libre. Soy libre. Soy libre. Soy libre. Libre. Ya tengo los pasajes Ese, mi sobrino Siempre a tiempo, siempre a tiempo Deja de limpiarme, insolente Que no insolente, es que yo me voy a decir cuántas veces Max, dime que nos has entregado los pasajes No, pero aquí los entran No, no, no los puedes entregar ¿Y por qué? ¿Por qué? Frickson, ese avión tiene problemas Nadie puede irse a ese... Max, Max, Max ¿Qué se hizo, Max? Oye, muñeca, dime una cosa Anoche tuviste sueños húmedos conmigo, ¿verdad? No seas insolente Tuve pesadillas No uso lentes, así veo bien Y las pesadillas deben ser por la lluvia O porque comiste algo pesadito en las noches Te recomiendo que galletitas con té nada más Por las noches, digo La traigo muerta, como a todas Ay, Fátima, con cuidado Ay, no seas chinchosa, viendo que la belleza cuesta Ahora sí, ya déjese de rascar los piojos Divina Ay, qué emoción Ay, por eso, por acá ¿Qué? Sí Se parezco a Frida Kahlo Exacto Toda una feminista, así divina Ay, no ¿Sabes qué? No sé cómo, pero a mí me vas quitando Al todo aquí, antes que alguien me vea No, 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 no Míresa, sí, está guapísima Toda rascada Voy a estar así No Sí No me lo puedo creer La mueble Está en esta casa Ay, Dios mío Cuidadito Mira, papá Gracias Momentito, momentito Suegra, esto está muy poquito Creo que se equivocó de plato ¿Verdad? Tienes toda la razón Me alegro, me alegro Claro ¿Qué? ¿Qué va a hacer, señora? Mira, oiga, señora Yo también tengo hambre ¿Qué le pasa? Pero mira, no se está puro pellejo Necesita más comida ¿Y yo sé cómo, señora? Mira, me quitó todo No, tú estás muy gordita No, no se Ah, no está Buenas, 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 buenas Aquí les tengo sus pasajes Para Quito Ay, nos vamos a Quito Así es, doña Ñoco Ñoco, mijito Ñoco, cuidado Te chacleteo Oye, pero mi amor ¿No hemos ido al simulacro? Gracias por decirme, mi amor Eso me dicen todos Pero estos son los pasajes para Quito Vayan, vayan Es que la empresa siempre cumple Y ustedes han sido muy buenos Así que es un pequeño detalle Que queríamos darles Vayan cual gacela Corriendo por el bosque Vayan Este chico cada vez está más chiflado Y huele la huella No se olviden de ir al simulacro Eso sí Bien, nos vamos a Quito ¿Tienen aviones? Uy, yo nunca he ido a Quito Obvio que he ido a Quito Pero prefiero mil veces irme a Miami No tienes pasajes a Miami Uy, no tengo pasajes a Miami Tengo pasajes para Quito Así que te vas a Quito All you need is Ecuador Tómala como unas vacaciones así exóticas Me gusta, me gusta, me gusta Irme con mi Ernie a Quito Me encanta Y tú vendrías con nosotros No, gracias Pero, ¿cómo vas si no vas? Eh, a ver Mira, tengo que hacer muchas cosas en la organización Y aparte, no es por ahí tus sentimientos, baby Pero así vestida, no O sea, imagínate hacer un selfie ¿Qué van a decir mis amigos? Sorry ¡Ay! ¡Nos vamos a Quito! Así es Oye, pero ahora está como Como hablaste No, espérate No, ok No quiero que te vayas Porque realmente yo necesito hablar Alguna cosa contigo ¡Una de las! Obviamente, abuelita Ya está Todos cayeron ¡Max! 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 ¡No me cierres! ¡Ay! Este chico Siempre me cierra Abuelita Ya lo sé todo, Max Todo ¿Y este número? ¿De quién será? Yo no lo conto ¿Aló? Lucrecia ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, caramba ¿Ya te olvidaste? ¿Cuántos años? Soy yo, Clodomiro Tu ex-mayordomo ¿Y sabes algo? Acabo de recibir mi boleta de libertad ¿Qué te parece? Y voy a ir por ti Voy a ir detrás de ti Te voy a hacer pagar Cada uno de estos años Que he pasado encerrado en la cárcel Por tu culpa no he visto a mi hija Por tu culpa creo que he perdido a mi hija Te voy a perseguir Quiero justicia Y la vas a pagar ¡Mijita! Tienes que saber la verdad ¡Tienes que saber la verdad! ¿Qué? ¿Te quedaste muda? ¿No quieres hablar? ¿Te impresioné? Sí, yo sé que me estás escuchando ¡Sé que me estás escuchando! ¿Y si te digo las cosas? ¡Las vas a pagar! No puede ser Esto tiene que ser una broma de mal gusto Este hombre está en la cárcel No puede estar libre ¿Qué sabes? Lo que me han estado ocultando todo este tiempo Ya sé que ustedes estaban lavando dinero Con esa aerolínea que probablemente ya estaba quebrada Estaba quebrada No entiendo el chiste No es ningún chiste Es que... Para que tú sepas Esos pasajes salieron un ojo de la cara Carísimos Es más Clase ejecutiva Para Florencia ¿Ah? ¿Eh? ¿Eh? ¿Clase ejecutiva? Ah, ah ¡Bombo allá! ¡Bombo allá! Maquito Maquito Nos vamos Maquito Pero bueno Voy en clase ejecutiva Lo mínimo Lo mínimo Lo mínimo Lo que podías esperar ¿Verdad? ¡Bombo allá! Mira, negrita de mi vida, mira, mira. Es que tenemos que ir bien abrigaditos a la capital, negra. Sí, negrito, pero viéndolo bien yo no tengo ropa para el frío. Mira lo que tú estás diciendo, mira lo que tú estás diciendo. Soy tu marido, negra, yo te soluciono el problema. ¿Qué te pasó? Mira, mira. Mira, negra. Hola, ¿ves, negrita? ¡Negro, eso no es para el frío! Mira lo que tú estás diciendo, negra, que no confías en mí. Sí confío, pero negro, eso no es para el frío, eso es para lluvia. Póntelo, negrita, póntelo. Cuentas hasta 20 y me dices si sudas o no sudas. Póntelo, vas a ver. Mira, negra. Ay, negro, pero mira bien. Nadie se viste tan ridículo para ir a Quito. I'm ready to go. ¿Cómo te digo, cruel a débil? Mi amor, ¿no te parece un abrigo demasiado sofisticado? Mi vida, por favor. Amor, o sea, si no me lo pongo hoy, ¿cuándo quieres que me ponga? Amor, pero es solo un paseíto a Quito. Ponte algo más ligerito, no sé. Mi vida, en Guayaquil hacen 40 grados de calor. O sea, déjame usarlo para ir a Quito. Ponte un abrigo. Yo tengo unos abrigos que estaban guardaditos, de esos navideños. Hay un verde pino hermoso. Ese te quedaría mejor. Ah, esos. Ay, mi vida, eran tipo temáticos. O sea, están totalmente out. Aparte, ¿a quién se le ocurriría ponerse esos abrigos? Oiga, pero eso como que no le quiere subir, de verdad. Para mí que está muy apretado, le queda muy estrecho eso. A ver, a ver, no, nada estrecho, ya. Simplemente que yo no tengo la culpa de que Lulú sea una anoréxica, ya. Yo, en cambio, soy una mujer así, fuertecita, como le gusta el pueblo, rica, yucotas. ¡Gordita! Ya, Fátima. Además, tú no me criticas, mira cómo estás. Parece mamarracho. ¡Ay, qué mamarracho! Esto se recoge las mangas y listo. Quedó guapísima, toda una pelucona. Pero, ay, Patimita querida, yo, yo pregunto. ¿Por qué mejor, si nos vamos a este viajaquito, no nos compramos una que otra cosita nueva? Y así no tienes que andar, no sé, cogiendo el calzón y usando esas cosas que no van con una mujer así sofisticada. A ver, dejen mis calzones en paz. Y dos, ¿usted con qué plata va a comprar si no tiene un centavo? Yo no tengo, es verdad, pero... Pero tú sí. Ay, no, 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 yo no puedo gastar en esas cosas banales, además yo no voy a comprar... ¡Den que me de la cama, mi marido, en mi Blurray, es porque no quiero problemas en mi hogar! Primero, déjame recordarte que no son cosas banales, ¿ya? Cuando una mujer es de la alcurnia, de la sociedad, niña, toda la vida maravillosa, así, en tu cara, toda así, con la papa, así... O sea, resulta que uno no puede andar como una por diosera. Y dos, o sea... ¿Qué te puede decir Blurray? ¡Soy libre! ¡Mijita! ¡Tienes que saber la verdad! ¡Tienes que saber la verdad! ¡Tienes que saber la verdad! ¡Un, dos, tres, familias! ¡La comedia entretenida! ¡Negrito! ¿Qué? ¡Esto es un sauna! ¿Viste, negra? ¿Qué te dije? ¿Te dije o no te dije? Este encauchado es efectivo, negra. Y si tú tienes calor y yo tengo calor, ¡todas tenemos calor, mami! ¡Uy, eso sí es verdad! ¿Viste? ¿Nada? Oye, negro. Dime, dime, negra. Yo nunca he estado en un avión. ¿Qué se siente viajar en un avión? ¿Qué tú? ¡Mira, está! ¿Qué tú no sabes, negra? ¿No te he contado? No. ¿A quién le habré contado? Dios mío. Negra, es lo mismo. Es vacancísimo, negra. Es lo mismo que cuando cogemos la Pedro Carbo allá en la terminal. Lo mismito, negra. Tienes unos asientos bonitos y te acomodas todo lindo así. Televisión, te atienden todo ahí, negra. Hay unos baños chiquitititos. Pero, bueno, la única diferencia, ¿verdad? Es que cuando vas en la Pedro Carbo, cuando haces pis, eso se va a la carretera. Y cambian el avión, se esparce en el aire, negra. Por eso que tienes que tener cuidado cuando está lloviendo y tú miras arriba y dices, ¡ay, qué rica lluvia! Y no sabes si te estás tomando un poquito de agüita amarilla o agüita del cielo. Mira, es que es verdad. Es que es chévere, negra es lindo. Y peor si te digo cuando haces, ya, ya, mira hoy. Imagínate, Dios mío, lindo. Tú vas a decir, mira hoy. No, negro. De repente, vas a creer que es alguna palomita. No, negro. Vas a ser un pterodáctico. Blu-ray, resulta que es un mantenido. Acá la del billete eres tú, mamita. Él no tiene derecho alguno a decirte nada. ¿Y cómo hago? Enséñeme. Dígame. Dígame cómo hago. Por favor, es facilísimo, ¿ya? Resulta que los hombres tienen un coeficiente intelectual bien tirado a subsuelo, ¿no? Ya, sí. Entonces, cuando él te vea y te pregunte, Oye, Fátima, ¿y ese vestido es nuevo? Tú lo miras así como desafiante. O sea, ¿está para ti, hija? O sea, lozó mi bisabuela en su primera comunión, o sea, nada que ver, ¿ya? Entonces, ahí el man va a decir, será, no será, va a empezar a dudar. Y tú aprovechas y le das la vuelta y te haces la ofendida. Y le dices, ¿sabes qué? Es el colmo. Es terrible que tú no te fijes en mí. Que yo no te importe, que no te des cuenta ni siquiera las cosas que tengo. Claro, como el muy señor se la pasa simplemente pensando en sus amigos, en el fútbol, en la salidera y en todo eso. Entonces, te pones tan fúrica que él, él se va a bajar, se va a bajar y no va a decir absolutamente nada. Pero se ve que eso es mucho drama. La verdad es que yo prefiero hacer como mi madre hace con mi padre. ¿Qué hace? Llega a mi papá y le dice, oye, mujer, ¿de dónde sacaste ese vestido? Y mamá le dice, ¿a ti qué te importa si es mi plata? Saca el machete y lo saca corriendo. Y le dice, esa es una mujer inteligente, deberías hacerle caso a tu madre. Entonces, ¿qué dices? Nos vamos a shopping. Pero muy temprano, no están abiertas las tiendas. ¿Cómo se? Camita, uno ya no va a las tiendas, las tiendas vienen a uno. En Instagram tú puedes pedir lo que tú quieras y te llega a domicilio. Pero no he sacado plata. Usamos las tarjetas de crédito. Las tarjetas están reventadas. Pues las parchas y las volvemos a reventar. No hay plata, mi amor, ¿ok? Mi vida, por favor. O sea, un par de abriguitos. No van a hacer que estemos más abajo de lo que ya están. Aperta aquí los pasajes, te salieron gratis. No sé cuál es tu afán de que yo viaje. Afán, afán. ¿Qué afán, Florencia? No hay ningún afán. Lo que pasa es que nosotros como empresa hicimos un convenio con la agencia de viajes para que se respete todos los paquetes de nuestros residentes. Ahí es donde entras tú, mi querida Florencia. Tú tienes que hacerte cargo de que se cumpla todo al pie de la letra. Yo confío en ti. Déjame confiar en ti, Florencia. Bueno, pero la verdad es que yo nunca me enteré de ese paquete promocional. Además, no, no, no sé de acuerdo. Ay, calma, calma, calma. Nadie pierda la paciencia. Lo que pasa es que tú conoces a Tita. Es medio... Y bueno, después de todo, ella ha sido como tu madre, o sea, tú y su hija. Pues no. Nunca será como mi madre. Ay, pero qué carácter que es hay una hasta escarnetira. No, broma, no, broma. Calma ahí, calma ahí. Solo piénsalo. Ella fue como el padre y madre que tú nunca tuviste. No, broma, no, broma. ¡Vamos! ¡Vamos!